Muy orgulloso, muy agradecido también para la oportunidad y por supuesto muy ilusionado, muy ilusionado porque llego en un club muy, muy grande, con un equipo también muy grande y estoy, sí, estoy ya, tengo muchas ganas de empezar a jugar con el equipo, de unirme, de encontrar los compañeros y bueno, de poder hacer lo máximo. El Sevilla, por supuesto, es un gran club, pero también creo que el Barça es un paso más en mi carrera en todos los niveles, sobre todo al nivel deportivo y estoy muy, muy ilusionado por eso, de competir en cada competición para ganarla, intentar ganarlo lo más posible, trofeo, partido y por eso, por eso estoy aquí. Bueno, por lo que no me conocen, un futbolista creo dinámico, con mucha energía, también con una buena habilidad para sacarle el balón, para defender, ser muy agresivo y sobre todo un futbolista que deja todo en el campo. Por supuesto, el míster Xavi es una gran parte de mi llegada aquí, he hablado varias veces con él y me ha ilusionado mucho su discurso, las conversaciones fueron muy fluidas, creo que vemos el futbol de la misma manera, así que bueno, voy a llegar y ojalá hacer lo máximo para tener lo más minuto posible, incorporarme bien con el equipo y tener mucho protagonismo en este club. Tengo objetivo, por supuesto, pero no me pongo límites, que sea a nivel colectivo, pero también individual, crecer lo máximo posible, aprender, porque también llego en un gran club, con grandes jugadores, creo que mucho ha ganado bastante cosas, así que voy a escuchar, aprender y bueno, hacer lo máximo. La celebración es porque me encanta el baloncesto y sobre todo me encanta Covibra. La celebración es porque me encanta el baloncesto y sobre todo me encanta. Covibra Cuidado